Es en el laboratorio donde se dan los primeros pasos que dan lugar a los grandes avances contra patologías como el cáncer. Por eso este congreso organizado por la Clínica Universidad de Navarra, el Centro de Investigación Médica Aplicada y el Instituto de Cáncer de Stanford a una investigadores básicos y también clínicos. 200 expertos de 8 países unidos en la búsqueda de nuevas vías de ataque al cáncer, una de ellas el oncogen RAS. Pretendemos estudiar el papel de los oncogenes, que son esos genes que median la aparición de los tumores y que es precisamente donde pensamos puede estar una de las claves para combatir el cáncer. Que es el oncogen RAS, que sabemos que juega una función muy importante en la célula normal, pero que cuando está mutado, cuando se activa en el cáncer, pues es como un switch de la luz, que está prendido todo el tiempo. Y aquellos pacientes que tienen tumores cuando está activada esa vía, pues van a tener mejores opciones de tratamiento. Con fármacos inhibidores de este oncogen se podrían tratar cánceres como el de colon, melanoma maligno, páncreas o cáncer de pulmón. Precisamente la eficacia de un fármaco en el bloqueo de parte del oncogen RAS en un tipo de cáncer de pulmón, el escamoso, es el que se va a ensayar en una investigación internacional en la que participa la Clínica Universidad de Navarra. El poder encontrar un punto en el que actuar sobre la enfermedad que sea selectivo de la enfermedad oncológica. De manera que ese tratamiento dirigido o tratamiento personalizado nos permita realizar una medicina de precisión. Yo estoy muy convencido de que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver avances muy importantes. Va a haber descubrimientos que permitan desarrollo de medicamentos que están dirigidos específicamente a esta vía de la señalización de RAS. Creo que va a haber cada vez mayor énfasis en estas medicinas personalizadas, individualizadas, dirigidas a las vías de señalización que se alteran en cada tumor de cada individuo. En España se ha alcanzado un nivel de investigación clínica y de tratamiento clínico lo suficientemente alto y bueno como para que si mañana aparece un fármaco en Estados Unidos se pueda aplicar a la semana siguiente en Pamplona, en Madrid, en Barcelona o prácticamente en cualquier otro sitio de nuestro país. Que si no hay investigación no hay esperanza y que la esperanza la da la investigación.